City of stars, are you shining just for me? Que ponen eco y todo. City of stars, there's so much that I can see. La cantaremos, va. Me parece fantástico. Ay, sin música, sí, acá a pelo. Lo he de preguntar, me lanzo mucho a la piscina, pero bueno, como siempre, da igual.